China y México codo a codo en el desarrollo de la electromovilidad en la Ciudad de México. Entre Expo Escalas, la presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de movilidad Andrés Lajuz y del director del sistema de transporte colectivo Metro, Guillermo Calderón, se presentó el tren NM22 de manufactura china por CRCC. Una triada de unidades Yutong para RTP, Trollebus y Metrobús, marcando pauta a esta administración que la movilidad no solamente requiere llevar de un punto A a un punto B a los centenares de capitalinos que habitan esta gran metrópoli, sino que también deben de tener los medios óptimos, así como con las mejores tecnologías para lograr este cometido. Y bueno, entre otras sorpresas, aparte de las del país asiático, se llevaron una cabina de cabrebús y un autobús de la alemana Mercedes-Benz. ¿De cuándo a cuándo estará? Presentamos esta exposición del 22 al 25 de septiembre del 2022, en un horario de las 9 de la mañana a las 18 horas. Informo para mi visión, Gabriel Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!